El Departamento de Comunicaciones de la Unión Puerto Riqueña presenta su programa radial La Iglesia en Marcha Comentarios, noticias, entrevistas Hoy una iglesia militante que proclama un mensaje de amor y esperanza Mañana una iglesia triunfante con Jesús por la Eternidad Jesús es la respuesta, Él es la libertad, juntos haremos esta obra El Libro de Lamentaciones es el libro que toca en el programa CREED en sus Profetas Hoy comienza el primer capítulo de ese libro Un libro escrito por el profeta Jeremías alrededor del año 586 a.C. Algunos le atribuyen este libro a la muerte del rey Josías Pero tienen mucha familiaridad con lo que ocurre en ese año de 586 Que es la destrucción de Judas por haberse olvidado del Señor Y los textos de este capítulo 1 Pudieras en quizás describir un poquito el sentimiento que hoy en día embarga a mucha gente Dice el versículo 1 ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda La que era reina de provincia ha llegado a ser tributaria Amargamente llora de noche y sus lágrimas corren por sus mejillas De todos sus amantes no tiene quien la consuele Todos sus amigos le faltaron Se volvieron enemigos Desterrada está Judá en aflicción Y dura servidumbre Habita entre las naciones y no haya descanso Todos sus perseguidores la alcanzaron en sus angustias Y sigue describiendo prácticamente el profeta la condición del pueblo de Judá Triste, desolada, destruida Pero siempre en ese lamento que va expresando el profeta Jeremías Siempre Dios deja ver una realidad Y me buscaréis y me hallaréis Aún en medio del dolor Aún en medio de la aflicción Dios ha prometido estar con sus hijos Y a veces en medio del dolor es que nosotros nos damos cuenta Cuán frágiles somos Cuán realmente impotentes somos Ante ciertas cosas en la vida En este momento Un pueblo grande De amigos, hermanos De las islas Y aún aquí en la isla de Puerto Rico Han sufrido los embates de un huracán Se sienten solitarios muchos Se sienten tristes Sienten en este momento dolor Por las pérdidas que han tenido Y pérdidas humanas Pérdidas materiales Pero quiero decirte Que la experiencia que narra el profeta En el libro de Lamentaciones Retrata un episodio En la vida del pueblo de Judá y de Israel Pero es interesante que Dios Siempre en todo este libro dice Y me buscaréis y me hallaréis Aún en medio del dolor Puedes encontrar a Dios Porque Dios en los momentos más difíciles Está más cercano Así que quiero darte ánimo en esta hora Que si estás pasando por un momento difícil Recuerda las promesas del profeta En el libro de Salmos capítulo 34 Versículo 18 Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva a los contristos de espíritu La ayuda del Señor ya está allí Y de alguna manera a través de esta experiencia Y a través de cualquier experiencia de nuestra vida Dios se revela y se nos muestra más cerca Y aunque a veces no vemos el final Dios ya tiene un futuro poderoso garantizado Para cada uno de nosotros Padre en esta mañana Queremos darte las gracias Porque el libro de Lamentaciones muestra Que hay momentos de dolor y dificultad En la experiencia del ser humano Pero en esos momentos de dolor y dificultad Tú estás allí Y es un libro muy descriptivo Mostrando de que sí En la vida cristiana Y en la vida de cada uno de nosotros Hay momentos difíciles Que no, a veces no tienen respuesta Pero Señor, tú estás allí presente No nos abandonas Buscarás la manera de alcanzarnos De suplir nuestras necesidades Y sobre todo De asegurar nuestra salvación Que a través de cualquier experiencia De cualquier amigo que está escuchando Pueda encontrarte Señor En este día Y pueda recibir La seguridad De tu presencia Del consuelo Y del poder maravilloso Que da el toque de Jesús Rogamos Señor Tu dirección en este programa En el nombre de Jesús Amén Le habla el Pastor David Sebastián Director de Comunicaciones De la Iglesia Adventista Del Séptimo Día En Puerto Rico Y este es tu programa La Iglesia en Marcha A continuación Estará con nosotros el Pastor Nuestro Presidente Pastor José Alberto Rodríguez Y el Director de ADRA Nacional De Ministerios Personales Y Secretario Ministerial El Pastor Jaime Blanco Buenos días compañeros Dios les bendiga Gracias Pastor Sebastián Hoy es una mañana muy preciosa Dios nos ha dado muchas bendiciones Estamos reponiéndonos Del azote del pasado huracán Y la Iglesia ha estado de pie Desde la hora cero De todo este acontecimiento Hoy estamos agradecidos A nuestra Iglesia Y a nuestro país Por siempre apoyarnos En la gesta De ayudar a muchas personas Que necesitan Y que tienen la oportunidad De recibir la ayuda Que la Iglesia canaliza A través de ADRA Esta mañana el Pastor Blanco Está con nosotros Nuestro Director de ADRA Pastor hemos estado Presencialmente Ya en Loíza Estamos por estar También presente En el pueblo De la isla Municipio de Culebra Y la experiencia La iglesia que hemos vivido La iglesia que hemos vivido Indudablemente Es preocupante Para muchos sectores del país Hasta esta hora La respuesta de la Iglesia Ha sido magnífica Y agradecemos al Señor Por eso ¿Qué nos resta A partir de este momento? Pastor Lo que ha corrido Este momento Es lo que ha hecho La Iglesia Es recoger alimentos Traer donativos Que ha sido de mucha bendición Porque ya estamos enviando O estuvimos enviando Esta semana Esos alimentos A Loíza Y a otros pueblos Para que puedan empezar Esas familias A tener sus alimentos Y tener un poquito Más de recursos De los que tienen Hasta el momento Por la ayuda Que no han recibido Pero la experiencia Ha sido encontrada Porque ha sido maravillosa Pero también ha sido triste Porque hemos podido ver La necesidad de la gente Hemos podido ver que Pensando que el huracán No había hecho nada En Puerto Rico Hubo familias Que sí han sido afectadas Y necesitan Una mano ayudadora Para poder levantarse Y entre esos pueblos Está el de Loíza Que hemos estado Allí Hemos presenciado Hemos podido ver Que las familias Están viviendo Con otras O están viviendo Con vecinos Y sus casas Están destruidas Y nosotros Como ADRA Puerto Rico Queremos decir Presente Junto con los demás campos Junto con los hermanos queridos Con los voluntarios Que tenemos fuera de la iglesia Para poder asistir A estas queridas familias Estamos hablando De reconstruirle sus techos Que es un costo No muy económico Un costo promedio Puede ser de 500 dólares O más Y necesitamos Que las personas También No solamente nos ayuden Con los alimentos Sino con materiales De construcción Y también con sus donativos O si quieren auspiciarnos Y darnos un techo De una casa Está bienvenido Para que tengan una idea En el pueblo de Loíza Hay más de 70 familias Alrededor de 80 O un poquito más Que perdieron todo Toda su casa Y eso Realmente es lamentable Eso sin contar Con otros municipios Que como el de Culebra Que tiene Bastantes habitantes Que allí Se fueron Casas de madera Y también se fueron Los vagones Que usualmente Utilizan para vivir También fueron Desplazados De donde ellos Estaban viviendo Esas 75 casas Fue una pérdida total Pero También hubo Muchas casas Afectadas Adicionales Que se llevó El zinc Que Las destruyó Con árboles Realmente Es un Es un acontecimiento Y los hermanos Que no han ido allí Hermanos Pues no vayan No los invitamos a ir Si van a ir Con las manos vacías Pues no No deben ir Si vamos En ropa de trabajo Todos son bienvenidos Queremos hacer brigadas De trabajo Este domingo Ya deben haber Dos brigadas Trabajando Desde las 8 de la mañana Por la gracia del Señor Queremos hermanos Que ustedes sepan Que no estamos Recolectando De hoy en adelante Más alimentos Hasta que no Avisemos nuevamente Si es necesario Rehacer la recolección De alimentos Lo vamos a hacer Pero en este momento Yo creo que ya tenemos Suficiente comida Para nosotros Atender Lo que Es el proyecto De ADRA Tanto en Loíza Como en toda la Toda ese litoral Hasta Maunabo Y Vieques y Culebra Yo debo ser responsable Pastor Jaime Blanco En decir Que la iglesia Hermana Discípulo de Cristo Nos está donando Todos los alimentos Que vamos a estar repartiendo Ya en estos días En Culebra Y también en Vieques Debo mencionar también Con la misma responsabilidad Que la iglesia Hermana Bautista De todo Puerto Rico Todo lo que está recolectando Lo está llevando Al centro ADRA Para que nosotros Dispongamos de él Y agradecemos A todos los pastores Que están apoyando Este movimiento Porque indudablemente Es una gran necesidad Lo que estamos viviendo Asimismo El hielo Que estamos repartiendo Que estamos repartiendo En Loíza No es un asunto Solo de ADRA Ni de la iglesia Adventista Ahí están los hermanos De la iglesia De Santa Juanita En Bayamón La hermana iglesia Discípulo de Cristo Que ellos Todo el hielo Que hemos repartido Lo han patrocinado Ellos Junto con el camión Frío Que va para repartir Ese hielo Esto es un gesto De un país Que se ha unido Y agradecemos Al Señor Por esa bondad Nosotros por su parte ¿Verdad? Canalizamos Todas esas ayudas Y yo creo Que hemos bendecido De una manera especial Todos estos sectores Que hemos estado mencionando Ahora Pastor Blanco Estamos pidiéndole A las personas Que nos donen Materiales de construcción Necesitamos madera Necesitamos zinc Necesitamos clavos Si nos dan bloques Y cemento Bienvenido también Si quieres ser parte De una brigada De trabajo Llámenos Llámenos Llame al Pastor Jaime Blanco Como director de ADRA Y nosotros vamos a canalizar El que usted vaya A hacer Una obra de construcción En el pueblo de Loíza Les recuerdo Que es voluntario hermano Nosotros tenemos El seguro Y le ayudamos Con la alimentación Pero es un donativo Voluntario Que usted hace Por su trabajo Al pueblo de Loíza Esto no es para lucrarse Esto es sencillamente Para nosotros crecer Y ayudar a otras personas Pastor Quizá hay algunas personas Que se están preguntando ¿Y qué de las islas del Caribe? Pues yo quiero decirles Que a la iglesia Que durante esta semana Nosotros hemos estado En comunicación Desde el mismo día Que pasó El huracán Irma Por Puerto Rico Con ADRA Internacional Y ADRA Internacional Estamos reuniéndonos Por teléfono Cada día Esto ha sido Diariamente Para ponernos al día En las necesidades Que tienen cada isla Incluyendo la de Puerto Rico Y en el caso De las otras islas Especialmente Hablando de la isla De Barbuda Esa isla Fue desalojada Totalmente Y esos hermanos queridos Se llevaron a Antigua Para que la iglesia Se encargará de ello En el campamento Que la iglesia tiene allí Y en los refugios también Así que la iglesia No como ADRA Sino como iglesia Servientista Está trabajando Con esos refugiados Y está llevando Alimentos Porque ellos Están preparando Los alimentos Los tres alimentos Para esos refugiados El gobierno Está haciendo provisión De alimentos Y ellos lo preparan También se está trabajando Con Haití Que hay algunas 500 familias Que fueron afectadas Se está trabajando Con la isla de San Martín Que ya el aeropuerto Se entiende Que para hoy O mañana Se esté abriendo nuevamente Y ya hay algunos De Estados Unidos Y de otros países Que van a estar llegando Para empezar a asistir Con tordos Con cocinas Y con diferentes herramientas Para poder empezar A ayudar a esas familias Y así está pasando En cada una de las islas Por las cuales pasaron Por este fenómeno Que ha sido devastador Que es el huracán Irma Puerto Rico No es una excepción Nosotros Por la gracia de Dios Estamos ayudándonos Nosotros mismos Tenemos la capacidad Para hacer eso Y es lo que se está viendo Durante esta semana Y confiamos en que Se va a seguir viendo Hasta que se concluye El trabajo Pastor Porque como usted Ha dicho muy bien Hay algunos Hay algunos que han entrado Para asistir Y después De los primeros días No se ven más Adra tiene el compromiso De comenzar Y de terminar Lo que ha comenzado Lo que pasa Pastor Blanco Es que muchas veces Donde hay cámara televisión Pues los líderes Van y se retratan Como pasó en Haití Ha pasado en Texas Ha pasado en todos lados Y a las dos semanas Ya no queda nadie Todo el mundo se va Pero Adra llegó primero Y se va último De estos proyectos Con las limitaciones Que nosotros tenemos Las limitaciones económicas Como organización Y como iglesia Estamos presentes Yo agradezco al Señor Por la bondad De otras organizaciones Que se unen a nosotros Y nos ayudan En el caso de De la iglesia Hermana discípulos de Cristo No solamente Nos está dando la comida Sino que nos está dando El dinero para el transporte Para poder llegar a la culebra Con todas esas alimentaciones Y yo le estoy pidiendo ¿Verdad? A mi iglesia en esta mañana Al público en general Que nos escuche Hermanos Que hagamos un esfuerzo Dios no nos quitó nada A nosotros Nosotros no perdimos nada ¿Qué es perder un tronco De un árbol? ¿Qué es perder un poste? ¿Qué es tener cinco días Sin luz nuestra casa? Eso no es nada Mire a su alrededor Lo que está aconteciendo De islas que tuvieron Que ser desalojadas Dos islas en el Caribe Mire La Biblia no dice Que un día desaparecerán Islas enteras Cojan a ese ejemplo Hermanos Miren ese ejemplo Un día vendrán lugares Donde quedará desolado todo Y la iglesia No puede perder De cumplir su responsabilidad Yo les estoy llamando Hermanos En este día Que cumplamos esa misión Muy pronto Muy pronto vamos a anunciar Cuando los jóvenes De la Universidad Ventista Encabezado por su presidente El pastor López Jiménez Y el pastor de la iglesia El pastor Avicel Rodríguez Con el equipo de trabajo De el departamento De enfermería Y de teología De la universidad Iremos a un proyecto especial Pastor De limpieza Vamos a ponerle ornato A comunidades pobres Para que la gente de Loíza Hermano En este momento No pierdan Su semblante De alegría Y de gozo ¿Saben por qué? El autoestima Esa autoestima De ese pueblo de Loíza Está caído Y nosotros necesitamos Caminar juntos Para que Dios pueda Bendecirlos De una manera especial Yo espero Que desde hoy Empecemos a llamar Para que el pastor Tenga un equipo de trabajo Que pueda sustituir Cada dos días O cada tres días Esas brigadas de trabajo Y podamos Por la gracia del Señor Hermanos míos Reconstruir muchos techos De damas Que son solteras Donde hay hijos Que son huérfanos Donde hay envejecientes Y donde hay personas Con impedimento físico Esa será nuestra labor A partir de este momento Pastor También queremos dar gracias Porque las iglesias Durante esta semana pasada Han hecho un esfuerzo Junto a los pastores Y a los presidentes Para poder traer Esas comidas enlatadas Esos artículos De aseo personal Esa agua Todo ese movimiento De recoger De traer De empacar Gloria a Dios Por nuestra iglesia Que está haciendo Esa labor poderosa Al pastor David Rodríguez A la hermana Isabelita Le agradecemos Acá en el oeste Por ese gesto Tan bonito Que con su secretario Su tesorero Sus departamentales Todos han puesto Han puesto la mano Sobre el arado El pastor Juan Rivera En el sur El pastor Almaguer En el norte Y por supuesto El pastor Natera Que ha llevado El peso De toda esta destrucción En el litoral este De Puerto Rico Hay que quitarse Hay que quitarse El sombrero Porque tienen Unos equipos De trabajo Muy especiales La hermana Carmen Díaz En el centro Adra Ha hecho un trabajo Excepcional Pero bien excepcional Y sobre todo Pastor Tenemos que agradecer Profundamente A la prensa Del país Por el alta estima Que tienen De nuestra Agencia de Desarrollo Y recursos Asistenciales Adra Puerto Rico Realmente a ellos Mi más sincero Agradecimiento Y mi abrazo Solidario En esta mañana Gloriosa Pastor Realmente es así Hemos podido ver Que la prensa Ha sido muy amistosa Con la iglesia Y ha hecho todo lo posible Para poder llevar Un mensaje Para que todos En Puerto Rico Puedan contribuir Con esta noble causa Bien amigos No nos queda para más Pero recuerde Si usted tiene Productos enlatados Y está preguntándose Que hago con ellos Usted llévelo Al centro De acopio De su campo Nosotros No estamos deteniendo En su totalidad Lo que usted ha recogido Si lo deseamos Porque nosotros Tenemos una gran jornada De esperanza Que hacer en Puerto Rico Y todavía nos falta mucho Y se está averiguando Cada cierto tiempo Que más familias necesitan Así que usted No se preocupe por eso Pero si deseamos Que si alguien Quiere donar Un techo Para reconstruir Una casa Si usted quiere Hacer un donativo Si usted quiere Traer material De construcción Bienvenido será Para poder asistirnos En poder trabajar Rápidamente Para asistir Con mucho amor Y fervor A estas amadas familias Que han sido afectadas No solamente en Loíza Sino en Culebra Vieques Y en otros municipios Muchas gracias Y que la paz del cielo Sea con cada uno de ustedes Y gracias a todos Todos los voluntarios Todos los voluntarios de ADRA Todos los presidentes Su administración Los pastores Gracias a los ancianos Los hermanos Los amigos De nuestra iglesia Que lo hacen De una forma Desinteresada Y con mucho amor Recuerde que usted Puede hacer su donativo A la cuenta De ADRA Puerto Rico En el Oriental Bank A la cuenta 307-643-0782 Repetimos 307-643-0782 Muchas gracias Y que Dios le bendiga Muchas gracias Por ese informe Pastores Y cortesía De Carolina Rodríguez Plaza La transcripción De la conferencia De prensa Efectuada El día 12 De septiembre Por Loíza Por Puerto Rico El llamado Es a la reconstrucción Del municipio Noreste Borincano La iglesia Adventista Del séptimo día Y la agencia Adventista De recursos Asistenciales De Puerto Rico Ha convocado Al pueblo Portorriqueño A unirse En solidaridad Con los cientos De ciudadanos Que actualmente No cuentan Con un hogar A una semana De emergencia Nacional Que provocó El huracán Irma Principalmente Las islas Municipio Y la costa Este de Puerto Rico El índice De pobreza Aumenta Y la ayuda A premia En conferencia De prensa Los líderes De la organización Y la iglesia Dieron a conocer Los trabajos De asistencia Que se han llevado A cabo Y cuáles serán Los próximos pasos En lo que concierne El municipio De loiza El centro de acopio Que recibió Artículos De primera necesidad Y alimentos No perecereros Sobrepasó Las expectativas De los voluntarios De ADRA En el oeste Cientos de cajas Salieron Desde Mayagüez Hasta la región Este De la isla Para ser distribuida A los damnificados Por el temido Sistema Atmosférico Que alcanzó Categoría 5 Cada caja Contiene suficientes Alimentos Para satisfacer Las necesidades Alimentarias De una familia De hasta 4 miembros Por espacio De 3 a 4 días Sostuvo el pastor Jaime Blanco Director nacional De ADRA Puerto Rico El pueblo Puertoriqueño Ha sido muy generoso Y proactivo Al momento De atender Una emergencia Como la que Viven decenas De familiares En los municipios Que recibieron Los daños Más considerables Algunos declarados Zona de desastre Por FEMA Como ocurrió En Culebra Sin embargo No todos Los municipios Serán declarados Zona de desastre Y la necesidad No espera Por informes Y documentos Requeridos Por ley En el caso De Loíza Hemos visitado El casco urbano Y las zonas Más afectadas Y definitivamente La necesidad De nuestros hermanos Es de un techo De volver a sus casitas Y retomar El rumbo De sus vidas Luego de este huracán Que por la gracia De Dios No nos azotó Como se había Proyectado Fueron las palabras Del presidente De la iglesia Adventista En Puerto Rico El pastor José Alberto Rodríguez En esta ocasión La solicitud Que se realiza Al pueblo Puertoriqueño Es a donar Materiales De construcción O donativos A la cuenta Bancaria Que mantiene Que mantiene Adra Puerto Rico En la institución Oriental Bank Que es la cuenta 307-643-0782 Estamos haciendo Un llamado A nuestro pueblo Que es bondadoso Y de corazón noble Para que nos ayude A reconstruir A Loíza La primera brigada De voluntarios Visitó El municipio De Noreste El lunes 11 de septiembre Y el censo De daño Es considerable Más de 80 familias Quedaron desprotegidas Y sin un hogar Al que regresar Hospital Bellavista Listo para recibir pacientes El hospital Bellavista Está listo Para recibir pacientes Que necesitan Asistencia Médica y psicológica Tras el paso Del desbastador ciclón Por las islas Del Caribe Queremos que nuestros Hermanos caribeños Encuentren en nuestro hospital La ayuda que necesitan Para mejorar Su salud física Emocional Y espiritual Luego de una experiencia Tan desastrosa Como el huracán Irma Expresó el gerente general De la institución Hospitalaria Que ubica En el cerro De las mesas En Mayagüez El pastor Luis Rivera También se gestiona La disponibilidad De trabajadores sociales E intérpretes Que puedan asistir En las traducciones De los refugiados Francoparlantes Cuba Islas Vírgenes Y México No están solos El fondo de emergencia Que administra Adra Internacional También asistirá En las necesidades De Cuba Cuba no es una isla Ajena para nosotros Hemos realizado Entregas de bicicletas Zapatos Y en el pasado De hasta 500 dólares Por familia En medio de la emergencia Del huracán Que desbastó La zona de Guantánamo Esta vez no será la excepción Tenemos confianza De que podremos Hacer el trabajo La iglesia no se mezcla Con la política Y la necesidad Está ahí Son nuestros hermanos Y los vamos a ayudar Contestó el pastor Rodríguez A las preguntas De los periodistas Sobre la asistencia A las islas caribeñas Afectadas Por el huracán Irma Igualmente se estará realizando Una jornada de ayuda Especialmente a los danificados De las islas vírgenes A americanas Y británicas Y será extensivo Al pueblo mexicano Luego del poderoso sismo Con magnitud 8.2 En la escala Richard Que se registró En la ciudad de Chiapas El jueves 7 De septiembre Hasta aquí Esta transcripción De lo que fue La conferencia De prensa Cortesía De Carolina Rodríguez Plaza De Bora Televisión Queremos continuar Con unos anuncios Importantes Dentro de nuestra Unión puertorriqueña Y una vez Que el sábado 23 de septiembre Será el día De visita Día de invitados Bebida saludable Y esperamos Que todos puedan Disfrutar También queremos Indicar Que para el 16 Este sábado Que estamos celebrando Es el sábado Del día del conquistador Es un sábado Muy especial Que durante esta semana Hemos estado Llevando nuestro Pañuelo De conquistador Aceptando El reto De la pañueleta O del pañuelo Poniéndonos el pañuelo Diciendo que somos Conquistadores Fuerte y fiel Que nos estamos Preparando Para el encuentro Con Jesús De parte De su director De jóvenes Este servidor Deseamos felicitar A cada conquistador En su día Y también A cada guía mayor Que el Señor Les ayude A seguir hacia adelante Forjando la senda Hasta que Cristo Venga Estamos contentos De este ministerio Un ministerio Muy especial Para nuestros Chicos Adolescentes Jóvenes Y adultos Que nunca Envejecen Porque los conquistadores Los rejuvenecen Así que estamos Contentos por eso También queremos Mencionar Que el próximo Fin de semana 22 y 23 De septiembre Será el congreso De jóvenes De la unión Puerto riqueña Pásalo Y esperamos Que todos Puedan gozarse En ese evento Ya viene ese evento Y el 17 Al 19 De noviembre Habrá un evento Grande Dentro de la unión Puerto riqueña Que es el congreso De comunicación Donde estará La asociación general La división Interamericana Representantes De los medios Y esperamos Que podamos Participar Todos los directores De comunicación De Puerto Rico Y aquellos interesados En ver el nuevo Programa de comunicación De la iglesia adventista Llamado Adventist Communication Training Queremos también Anunciar Que durante El mes De octubre Se estará dando La semana De oración Del espíritu Profecía Que corre Del 7 Al 13 7 al 13 De octubre Del 2017 Y tiene lindos Temas Sábado 7 de octubre Por un profeta Lunes 9 Todavía creemos Martes 10 Revelación E inspiración Miércoles 11 El llamado De un profeta Jueves 12 Revelación E inspiración Parte 2 Y viernes 13 Cómo interpretar Los escritos De Elena White Si por una razón Las semanas Más cortas De estos días Pueden unir El tema Revelación E inspiración En uno Y pueden hacer Su semana Es muy importante Celebrar esta semana Porque es la semana De la herencia Adventista Tenemos que anunciar Que el día 18 De octubre Será el Maratón Bíblico Radial Un pasado Con futuro Así que Aquí tenemos Un adelanto Así que prepárense Para ese evento Un maratón De 12 horas De 6 A 7 De la noche Por la gran cadena Adventista Radial Radio Sol Y Radio Paraíso Que Dios bendiga Grandemente Estamos en las redes sociales Ministerio Juvenil Puertorriqueño Ambientistas PR Y www.upasd.org Así que Esperamos en el próximo programa La Iglesia en Marcha Querido Padre Gracias por tus bendiciones Bendice a tu iglesia En este sábado Bendice a los conquistadores En el nombre de Jesús Amén Nuestra invitación Muy cordial Para que nos escuche La próxima semana A esta misma hora Por la gran cadena Adventista Para Puerto Rico Y el mundo entero Dios os guarde En su divino amor Hasta el día Que lleguemos a la patria Donde estaremos Para siempre Con Jesús Nuestro amado Salvador